tan mucho gusto saludarlos en este día hoy les traigo un vídeo más acerca de un arroz chino mejorado bueno vas a poner así arroz chino mejorado ya que esta receta es criada por mí yo ser el actor y el quien hace digamos este menú ya es una especie de menú les voy a mencionar cada uno de los nombres del producto que voy a utilizar para hacer este arroz voy a utilizar es conocido en español como chiquita verde en especie como frijoles utilizar esta medida un poquito de tasa y media voy a utilizar un poco de arroz blanco que es un poco mejorcito más durito dos tazas voy a utilizar camarones lo voy a hacer a mi gusto un taza y media de camarón pequeño color rojo y voy a utilizar un tomate picado en cuadritos y voy a utilizar también un poquito de cilantro picadito y voy a utilizar acá escalos nosotros le llamamos como cebollín cebollín pero es escalo se llama aquí en inglés voy a utilizar un poquito de de este de consome de pollo sazonador poquito y voy a utilizar esto salsa de soya sos en inglés es la que le va a dar color el arroz se va a poner color negro y voy a utilizar un poquito de sal un poquito de sal no utilizar mucha sal y no traje acá el aceite pero voy a utilizar un poquito de aceite primero voy a mezclar todos estos ingredientes lo ideal es hacerlo con el sartén hacia el fuego pero yo no lo voy a utilizar porque no tengo mucho espacio allí para mostrarles le voy a hacer el mix lo que voy a utilizar ahora mismo lo que voy a cocer ya ya que los camarones le echaría un poquito después y el arroz irá después de los vegetales para que se vaya cocinando entonces voy a hacer esto voy a agregar primero la cebolla en el mismo sartén tengo la cebolla o escalo mejor dicho el cilantro en el mismo sartén ya revuelto el tomate también picado ya en el sartén por ahora solo voy a utilizar esto y lo vamos a poner en el fuego a hervir ya que pues este sea un poquito más de tiempo tiene que estar ya cocinado para que esto salga y luego este vamos a agregar el resto de ingredientes como ustedes pueden ver acá la salsa sos lo vamos a cocinar aquí sólo estoy haciendo para que ustedes vean cómo se va a procesar un poquito de este sal un poquito no mucho porque es poquito la cantidad que voy a utilizar un poquito de consomé no mucho es poquito así y ya está entonces aquí ya no lo voy a aplicar más solo me falta la salsa soya sos después de eso lo voy a poner hervida en el fuego ya cuando esté hervido y cocido casi la verdura entonces ya le aplicó el arroz ya cuando el arroz está casi secándose se le voy a aplicar al camarón y le voy a aplicar esta chiquita verde que es conocida en español porque esto ya es no requiere mucho tiempo aproximadamente ocho minutos el camarón igual ocho minutos el arroz requiere un poquito más de 15 minutos pero eso será un poco más más después irá después de que todo esto se cocine para poderlo procesar y le voy a estar mostrando el vídeo cuando yo ya tenga todo el mixto hecho de ya cocinado digamos que ya esté listo como queda este vídeo es el principio de lo que voy a mezclar y luego les voy a subir otro vídeo donde voy a hablar donde les voy a mostrar cómo quedó el arroz ya cocinado aquí les estoy dando las explicaciones como los pasos como voy a seguir como lo voy a hacer pendiente mis amigos por ahora les voy a mostrar ya les mostré los contenidos los productos que voy a utilizar y después les mostraré cuando ya esté cocinado porque ahorita lo voy a cocinar pendiente en el próximo vídeo nuevamente de aquí mostrándole cómo quedó el arroz que yo les había prometido mostrarles cuando ya estaba cocinado así quedó el arroz miren un arroz negro es la especie como arroz chino quedó miren cómo quedó el arroz el arroz el sabor está buenísimo el sabor está buenísimo está bien bueno este es inventado por mí no es copia de nadie no he copiado a nadie esto es el menú es inventado por mí miren cómo quedó bien chingón esta especie de arroz como les decía iba a cambiar el color y va a quedar así bien un toque de color negro miren cómo están los camarones está chiquita verdes y cuáles verdes no sé cómo yo realmente los conocí miren cómo quedó les decía yo que iba a ser un arroz negro una especie de arroz chino pero mejorado ya que los chinos pues no le ponen los ingredientes que yo le agregué porque es decir ya este menú es como mixto entre chino y latinoamericano ya que este es producto ya le agregué muchos productos que se utilizan en Centroamérica pero la verdad es que quedó muy chingón diferente el arroz a otros arroces que se hacen normalmente dije yo les voy a compartir la receta del canal o si les gustan denle me gusta compartanlo ya que este estaré haciendo más videos con otras nuevas recetas ya que esto les ayuda a ustedes para mejorar también tanto su comida en su vida diaria entonces les voy a dejar este video nuevamente para que vean como quedó saludos amigos hasta la próxima gracias 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 gracias